No hay igual en verdad, pero es para que hagamos las voces todos pues, porque... Claro. Y yo lo sigo a ustedes, porque ustedes se acuerdan de la canción que yo... Yo haría ahí soft and fashion y soft and facho. Sí, vamos a hacerlo. Hacemos con nosotros. Pero hay que especificarle qué parte es cuándo. Al final cuando empezamos todo amarillo, todo azul, todo azul, todo azul, todo azul, todo azul. Vamos a hacer fashion y soft and facho. Sí. Y después empieza el lips okay y etc. Exacto. Todos esos soft and facho, repetimos, soft and facho, repetimos y empezamos... Estás filmando... Estás filmando como le estamos enseñando. Okay, yo pensé en su canción. Claro. Arrágalo. Okay. I'm too sexy for your shirt, too sexy you know I want. You know you're not a couple that I said. Soft and fashion. Ahí. Fashion. Okay. Son tan fashion. Siempre en el modo. Así. Ah, vale. El chistecito. No te quieres perder nada. Y me perdiste de todo. Eso que hay, eso que hay. ¡Suscríbete al canal!